La Escuela de Samba Imperio de la Lluís realizó el cóctel lanzamiento de su carnaval 2015 en Club Deportivo Artigas en la noche del pasado viernes. El carnavalesco de la institución Ronnie Rodríguez explicó al respecto. Y no, ya es un clásico que nosotros empezamos tres semanas antes de empezar los ensayos, arrancamos el cóctel. De por sí ya tendría que haber salido el cóctel, pero está por inclemencia del tiempo, o sea, sale ahora el 10 de octubre y la semana que viene arrancamos los ensayos viernes, sábado y domingo en nuestra cuadra de ensayos. O sea que todo noviembre, diciembre, bueno, y enero, pleno carnaval. Por supuesto que sí. ¿Cómo se hicieron para reponer después de un carnaval que no fue de los mejores este año? ¿Cómo se reponen después de este cuarto? Yo entiendo la pregunta que me estás haciendo, pero yo no la tomo, sí, porque no me tengo, al menos yo, detesto ser egocéntrico, pero al menos yo, como muchas personas de la comunidad, estamos ansiosos para seguir trabajando, porque técnicamente fuimos vicecampeona nuevamente. Se han mezclado, bueno, con mucha gente de Brasil, del sur de Brasil, de Argentina también, que es la novedad para este año, y del sur de Uruguay, de Montevideo. Es verdad, desde el año pasado estaban con nosotros, pero ahora son más figuras nuevas que vamos a tener acá en el imperio, y bueno, es un poquito de adelanto que es lo que vamos a mostrar después en la avenida. Yo creo que el carnaval es una de las mejores fiestas populares que hay acá, es patrimonio cultural, principalmente acá de Artigas, y demuestra muchas cosas, por lo cual estamos confraternizando con otras culturas, con otras escuelas, y apostamos que también es fuente de turismo acá en Artigas. Entonces estamos apostando para que la gente que venga a ver el carnaval, que vea algo atractivo, algo grandioso.